Tabaré, hijo de un guitarrista español y sobrino del comediante inglés Jim Tabaré, creció en las Islas Baleares. En 2006 lanzó su sencillo de debut, Summer Love, producido por Luis Rodríguez, Amadeus Crotty, Martin Neumeyer y DJ Maurice. Durante el verano la canción alcanzó los primeros puestos de las listas de dance y fue uno de los temas que sonaron en las pistas de baile de la costa mediterránea, llegando también al continente americano. En 2007 lanzó un segundo sencillo basado en la canción de los años 1990, Dos Eibisa, Ola Lala, bajo el nombre de Hot Summer Night. En 2008 sacó un nuevo sencillo titulado Centerfold, con la colaboración de Nina Christine, quien después fue Miss Alemania. Este sencillo dio nombre a su siguiente álbum. En 2009, le dio la bienvenida al verano con Call Me Baby, If You Don't Know My Name. En 2012 colaboró con DJ Kiko Rivera en el sencillo Victory.